¿Cómo consultar el estado de sus negocios de garantía, fuente de pago o garantía y fuente de pago? Primero, ingrese al Home del Portal Empresarial de Vivienda y en el menú lateral, seleccione Negocios fiduciarios. A continuación, seleccione la opción Garantía y Fuente de Pago y elija alguna de las opciones. Le aparecerá un listado de videocomisos con el nombre, código y fecha de firma de cada negocio y un símbolo de más, para ver el detalle de cada uno. Al dar clic en el símbolo Más, le aparecerá en pantalla la siguiente información. A. Bienes Fideicomitidos. B. Certificaciones de Garantía. C. Información de Contacto. Esta información puede variar de acuerdo al tipo de negocio seleccionado. Bien, en la parte inferior de la pantalla tendrá la opción de descargar la información del Fideicomiso en dos formatos diferentes, PDF y Excel. Tenga presente que el proceso anterior es el mismo para consultar la información general de sus negocios de garantía, fuente de pago y garantía o fuente de pago. Y listo, porque consultar el estado de sus negocios de garantía, fuente de pago o garantía y fuente de pago es así de fácil. Da vivienda.